Porque eres un vikingo alable mi amor Eres solo lo que anhelo en ese regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado hasta tu defecto me han enamorado Y no puedo compararte yo no he conocido a nadie que te iguales Eres la mejor de todas para describir y que las palabras sobran La protagonista de mi linda historia que buenamente si estamos a solas La que haya feliz y siempre está presente y hasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más del amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corre la sol porque tienes solo lo que me enamora Y eres en pocas palabras la mejor de todas Y no puedo compararte yo no he conocido a nadie que te iguales Eres la mejor de todas para describir y que las palabras sobran La protagonista de mi linda historia que buenamente si estamos a solas La que haya feliz y siempre está presente y hasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más del amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corre la sol porque tienes solo lo que me enamora Y eres en pocas palabras la mejor de todas Mezclando audio y video, DJ J Ya me dijeron que estás hablando mal de mí Y que te burlas porque según ya lo notaste Que te ruego vaya que imaginación Ahora resulta No te confundas Yo no camino para atrás Como cangrejo Ya te conozco Ya te conozco Ya te conozco y sé que no vales ni un peso Y de personas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y ni borracho volvería A buscarte porque ya no siento amor Y no te creas tan importante Ya soy feliz No tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño Pues sin ti estoy mejor No andas diciendo que me muero Por mirarte Y eso ya se terminó Y no te creas tan importante Ay, te encargo por favor ¡Shalamos! Comandante Cedeño ¡Felicidad el tira! Esa madre Sufrida aguantada Que no quieres lastimarme Que no era tu intención Que jamás imaginaste que llegaríamos hasta tú Que es mejor terminar todo para que no sufra nuestro amor Lo hubieras pensado cuando me atrapaste con esa sonrisa que me hizo temblar Cuando me decías atrás que me hizo sentir que yo era algo especial Cuando compranaste el cuerpo, compranaste el cuerpo con mi corazón Cuando me cambiaste el rumbo y cambiaste mi rumbo hasta tu dirección No querías lastimarme, tú no querías lastimarme Me querías matar Dice que me vaya ahora, que no está el tiempo que puedo escapar Que vas a soltar mi mano para que yo corra hacia mi libertad Dime quién te dio el derecho de tomar mi peso a quererme salvar Tú no querías lastimarme, tú no querías lastimarme Tú me querías matar Que no es porque no me quieras Que no es porque no me quieras Y prefieres irte antes que romperme el corazón Lo hubieras pensado cuando me miraste con esa sonrisa que me hizo temblar Y antes de decir la frase que me hizo sentir que yo era algo especial Antes de que con tu cuerpo llenarás el frío de mi soledad Cansé de pegar tu beso y quemé a mi rumbo y no poder parar No querías lastimarme, tú no querías lastimarme Me querías matar Dice que me vaya ahora, que no está el tiempo que puedo escapar Que vas a soltar mi mano para que yo corra hacia mi libertad Dime quién te dio el derecho de tomar mi peso a quererme salvar No voy a estar de los daños y estoy contigo porque quiero estar No querías lastimarme Tú no querías lastimarme Me querías matar Julio Fernández Tú no querías lastimarme Tú no querías lastimarme Me querías joder Y dime Dime la linda, dime la belleza Llegó Michelle Dice que me vaya ahora, que no está el tiempo que puedo escapar Dime quién te dio el derecho ahora de quererme salvar No quería lastimarme Solo me querías matar La soga así me dice que puedo escapar Solo me querías matar Me querías matar Me querías matar Me querías matar He divertido como cute Me quería matar Solo me querías matar Y ella no puede lastimarme Solo me querías matar Como un buen sabueso Me pude escapar Solo me querías matar Como un buen sabueso, a barupichu, solo me querías matar Y no querías lastimarme, solo me querías matar Y no querías lastimarme, solo me querías matar Quiero terminar con toda la esperanza que quedó Hoy voy a arrancar lo que ha quedado en este corazón Siento que olvidar la última mirada que me dio Voy a ahogar por fin el último recuerdo de sus dos Porque he llorado tanto, tanto, tanto que nos llegue Mil lágrimas quemando, me hay quemando bien el cuerpo Ay, de mí, esta maldita luna Por de mí me he hecho ese dolor Ay, de mí, es la última noche Que voy a sufrir por este amor Quiero despertar mirando las estrellas otra vez Hoy van a brillar los cielos que me han visto padecer Creo que soñar los besos que me has dado por amor Pueden alcanzar para curar mi pobre corazón Voy a quedarme solo, 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 solo en mí aron,�� backstory para juicio Pegando que se pierda poco a poco En el olvido Para matarme, todo, todo Para olvidarme, todo, todo Para quedarme solo, solo, solo Ay, de mí esta maldita luna Corre de mi pecho este dolor Con los hijos de Dios no se juegan Ay, me atrapa, ayúdate, ven, ven, ven Dale pecho lindo, como es que lo que es Revolución Salsera, eh, va Llegaron los salseros